Vale, ya me hace la broma y yo le acabo de decirle que era... Amor, escucha me. ¡Fabio! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Mi nombre, por si es que no lo saben, es Valens Vedra. ¡Toma sína! Estoy aquí con mi querido enamorado, Fabio. Y en un toque va a venir Pepper. Porque él piensa que vamos a hacer una colaboración... Ingenuo, el hombre. Piensa que vamos a hacer el rato de los 7 segundos. Y, pues, lo vamos a hacer por un rato. Pero después, yo pienso meterlo así en una broma con la cual me va a ayudar mi querido enamorado. Pues le voy a decir que de la nada así como que me gusta, que no sé qué cosa Que ya no quiero estar conmigo Que ya no quiero estar con mi bebé Fabio va, como va a estar aquí, vamos a hacer que en un momento Fabio va de la nada a subir, no sé Cuando Fabio se vaya, voy a aprovechar para decirle a Pepe Oye, que me gusta, que no sé qué cosa, que quiero estar contigo, no sé Y esperemos que se faltee o que diga que cómo puede ser esto posible Que le trate de decir a Fabio, no sé ¿Cómo crees que pueda funcionar? Se va a incomodar y se va a ir Ojalá no Ojalá al menos la haga larga o algo para ver qué es lo que dice Y poder sacarle buen jugo a este video Vamos a acomodar, vamos a mover su sofá, vamos a poner algunas cosas Esta va a ser la cámara principal Yo voy a ponerla aquí, voy a estar con Pepe aquí creo sentada Y de la nada voy a parar el video, voy a decirle que tengo que decirle algo importante Que no sé qué cosa Y si me dice algo de que, oye, pero está la cámara aquí Que no sé qué pasa, que no te quiero cuando diga que me gusta Voy a decirle, ah, que no, que te quiero apagar La apago, supuestamente Espero que no se dé cuenta de verdad, porque soy malísima Si no, no tengo otra cámara, que no te lo escondan Y esta otra cámara la vamos a esconder como por atrás Por una parte de la sala Para ver si capta algo más Y por si nos movemos o algo Así que esperemos que quede bien, que tenga una reacción así de tu madre Y que quede retroneado Así que bueno chicos, bye bye Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Aquí está Valeria de Cerredra Mocita y estoy con... Pepe, ¿qué es la gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien Gracias Valeria por la invitación a tu canal ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Cuéntame Vamos a hacer el reto de los 7 segundos Sería segunda parte, ¿no? Porque en mi canal hay un reto de los 7 segundos Ah, sí, hay un reto de los 7 segundos, si pueden ver, voy a dejar el link abajo Que yo gané y esperemos que ya que este video es esta vez para tu canal Esperemos que esta vez gane Disculpa, pero te dejé ganar, ¿ok? Ah, por favor A ver, entonces de una vez comencemos, gente A ver, primer turno me toca a mí Ya ¿De acuerdo? Ya, estoy limitado primero Ok Valeria, tienes 7 segundos para... Espera, ¿explicamos de qué trata o no? Eh, no, porque estoy diciendo serio Si no sabes, pues, vamos a hacer reto de los 7 segundos Sí, joder Valeria, a ver, tienes 7 segundos para traerme esta guitarra y componer una canción ¿Una canción que tenga que ver con qué? Una canción que tenga que ver con... Trípode Un mundo audiovisual Ya Ya, está fácil 3, 2, 1 1 Ay, no sé qué es 3 Los trípodes son del lugares audiovisuales Gané, creo que merezco ese punto Eso es mi ritmo Merezco ese punto Está bien, ya Fabio Jurado, ¿merece el punto? ¿Te pareció una buena canción? No, 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 no te pareció una buena canción como para que vaya el punto Ay, qué no sé Yo creo que es un sí Ya, está bien, está bien, punto Mi reto, a ver Siguiente, ya va a reto Voy a elegir a una persona random de tu celular y le escribes Oye, ¿me darías una oportunidad? Quiero salir contigo hoy día ¿Qué te pasa? Espera, espera, yo te digo que harás una canción o algo así ¿De qué persona? Depende, ¿de qué red social? Ya, de Whatsapp ¿Te voy a elegir un ron así? Cierto ¿Cómo se leen a tu mamá? Ya, a ver Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm No, dices que es al azar Ay, sí, al azar Ella No 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 tienes 3 oportunidades, una de las 3 que te diga Ya Ella Ay No, no, no Eh, uh, te agarraste el red social De Instagram, de Instagram No, pero es que aquí va a ser tu mamá que se la crean, ¿entiendes? No, ya, ella Yo te mando algo simple No, ya, no Ya, ella Ya, sí, ella Ella No, yo de mi compañero de trabajo Ya, ya, entonces Otra cosa Eh, algo que publiques en Facebook Ya, tú publicalo. La fan pesó un p*** de tu personal. Me gustan gigantotas como las de mi tío. ¿Tú estás hablando de gigantotas? Uno, dos, tres, cuatro. Con ese gui. Bueno, bueno. Bueno, comérselo, comérselo. Ya, yo creo que vale medio punto. No, no. Tienes que dejarlo durante 24 horas. Ah, vale, ya está bien. Entonces me toca, me toca, ¿verdad? Sí. Junto para mí. Entonces vamos al pase. Uno, uno. Ahora otro reto. Ok, Valeria. Ya, ¿recuerdas que en el video te mandé a que tengas a tu gata? Ya. Ahora, Valeria, tienes siete segundos para traer aquí a Olivia, tu perrita. Ya. ¿Lista? Tres, dos, uno, go. Uno, dos. Olivia. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perdiste. Listo. Perdiste. Pum. Tres, uno. Tres, uno, Valeria. Es que está en el techo. Te estoy humillando, te estoy vapuleando, te estoy destrozando en tu canal, güey. Pues no importa, porque necesito voy a poner que gane mil uno. No, no, no. Tres, eso me toca porque no sea tan cruel. Ok. Eh, ya. Eh, lo que pasa es que antes de continuar con las retas, quería decirte algo. Ya, este, pero sí voy a, quiero que te pongas un toque serio porque esto no es del video. Es una conversación que he querido tener contigo hace tiempo y si quieres que quede entre nosotros dos ya está bien, más o menos. Es que no sé cómo decirlo, es que hace un tiempo siento que como que me gustas bastante y no sabía cómo decirlo. Es una broma, estás grabando. No, o sea, no, 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 no está aquí nadie, no hay ninguna cámara está esta, pero te lo pego para que veas que es de verdad esto. No sabía cómo decírtelo. Pero, a ver, me entiendo, o sea, estás, no sé, casi dos años con Fabio, entonces no sé qué medidas de esta hora. O sea, sí sé que es complicado y que es raro porque él acaba de subir y que en cualquier momento puede bajar, pero creo que es como el momento que debe ser, ¿entiendes? Porque en los lugares en los que nos hemos visto ha habido mucha gente en fiestas, reuniones y no ha sido como para decírtelo y aproveché esta oportunidad de la collab como para decirte. Creo que no sé, es raro de que justo me llames a grabar y que me des esto ahora, no sé. O sea, quería saber qué opinas tú, ¿entiendes? O sea, primero me parece raro y segundo, no sé, un poco gracioso. No sé cómo decirlo en realidad porque, o sea, no sé si te has dado cuenta, pero también tú me, o sea, me atraes, ¿me entiendes? Me gustas, pero como tú, o sea, tienes a Fabio, tienes novio, nunca he sido la persona que se mete en una relación, ¿me entiendes? Entonces, no, por eso, no sé, no creo que sea nada, simplemente creo que las cosas pasen y ya, porque los dos me caen bien y así, pero con lo que me dices ahora, no sé, o sea. O sea, quería saber más o menos por cómo tú te sentías, pero no sé qué hacer, ¿entiendes? O sea, ponte en mi posición, sé que lo que te he dicho es como súper raro que te digan, ¿no? Espera, ¿tú estás, o sea, completamente segura o es que, no sé? No, sí, o sea, me gustas, ¿entiendes? Es que, no, o sea, ya te he dicho, o sea, tú también me gustas, o sea, y si, no sé, quizás te siento muy confundida y si, bueno, es que después de todo parece que no quieres a Fabio porque si lo quisieras no te hubieras fijado en vídeo y yo no te gustaría. Pero, o sea, lo que pasa es que él también, o sea, lo quiero bastante, lo mismo que estuve bastante tiempo con él y todo y como que, no sé. Pero, o sea, mira, yo creo que si tú quieres sincerarte contigo misma creo que deberías decirle, ¿entiendes? O les podemos decir los dos, o no sé. O sea, no, sería súper raro que él, o sea, él baje y le quieras decir o obligamos a dos álbum con él. O sea, es que no entiendo, güey, o sea, me dices que venga y, no sé, ya para qué grabar y leerle esto y ahora no sé si es eso y ahora... Sí, o sea, lo que pasa es que... O sea, siento que te estás tirando para atrás o algo así. Es que no esperaba esa reacción, o sea, solo, o sea, a mí me gustó si quería decírtelo, pero tampoco esperaba una reacción tan así de la nada, ¿no? Pero, o sea, ¿qué reacción esperabas? O sea, que me ríe jajaja y ya. Eh, no sabía qué esperar, la verdad, o sea, es que no sé, no sé si decirte eso, pero, o sea, como no esperaba otra reacción, no sé si decirte, pero esto es una broma. ¿Cómo que una broma? Eh, no, apagué la cámara, de verdad. Pero, o sea, no entiendo, o sea, ¿te gusta o no? O sea... No, es una broma. Escucha, que tú a mí sí me gustas, ¿ok? No, escuche, Pepe, es de broma, en serio. ¿Segura? Sí, te juro. O sea, porque de verdad tú a mí sí me gustas. No, o sea, en serio, en serio, en serio. Si quieres llamo a Fabio para que firme. Es que no, es que no es la idea que le llames o no, es simplemente que le estoy diciendo que tú a mí me gustas, sí, o sea, yo sé que el perfil también te gustó porque hemos hablado y te noto y así, entonces si quieres podemos hablar con él para que no haya ningún problema o así. No, escúchame, escúchame. O sea, de verdad, yo le había dicho a Fabio que en algún momento el video suba porque yo te iba a hacer la broma, ¿entendés? O sea, en serio, en serio es de broma. Yo lo llamo, escúchame, quédate, lo voy a llamar. Pero es que es en serio, o sea... O sea, en serio no quiero que te sientas mal, nada. Es que no es que me sientas mal, entiendo raro porque me llamas ya normal, chévere y me dices eso y luego yo te he confesado prácticamente algo ahora, no sé si Fabio lo he escuchado de repente está ahí o no, no sé. Entonces, ya no lo voy a poder ver igual, ¿me entiendes? Nuestra amistad ya no va a ser la misma. Como te acabo de decir, yo los conozco a los dos y que me digas eso y luego yo te diga, eso es raro. O sea, ¿no crees que es una broma o qué va a ser? No sé, siento que en el fondo sí quieres estar conmigo. No, o sea... ¿Segura? Sí, no, de verdad, me voy a llamar a Fabio porque me siento un poco incómoda. ¿Pero por qué incómoda? Porque eso era una broma, pero tú eres mi patada así y te considero así como pata. Pero... Y... ¡Amor! ¡Amor! ¿Qué rey? ¿Te hiciste la broma? Sí. Pero... O sea... ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que Valía me hace la broma y sabe que... No es gracioso tampoco. Y yo le acabo de decir que también ella me gusta a mí. Entonces... O sea, yo pensé que te habas ahí escuchando como me acaba de decir que es una broma. Yo pensé que habías escuchado todo lo que yo le había dicho a ella. What the fuck, man. ¿Estás hablando en serio? O sea... O sea... Sí, man. O sea... No te voy a digar. O sea, ya te lo dije a ella. O sea, ya te lo dije a ella. Oye, te estás escuchando lo que estás diciendo, Valerio. Pero... ¿Me estás diciendo que te guste mi mamá de frente? Ya, pero... Escúchame. Escúchame. No, que no es una broma, Valerio. O sea, ya... Oye, te estás haciendo una broma, Valerio. Te estás diciendo una broma, pero yo no. No. O sea, por favor, de mí estás probando. No, me no estoy probando, pero es de ella. Escúchame. Amor, escúchame. Oye, chichete, pasame. ¡Oye! ¡No! ¡Fabio! 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 Ahora, pues. Ahora, pues. ¿Qué vas a decir? ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡No, en serio! ¡No, en serio! Lo siento, men. Bueno, gente, para los que lo entendieron, básicamente, yo quedé con Fabio previamente. Eso lo pueden ver ya en mi canal, si quieren. Quedé previamente. O sea, Fabio me había dicho de que Valeria me quería hacer a mí una broma. Yo ya sabía de que ella estaba reparando esta broma, así que decidí volteársela para ella. ¿Algo que decir, güey? Tranquila, tranquila. No, pues, porque se supone que no le ibas a decir. La que me pareció un poco... Yo me asusté, en serio. La que me pareció un poco pava y quise agregarle más sustancia. En realidad, sí. Fabio me dijo, Pepe, Valeria te va a hacer una broma. ¡No! ¡No! ¡Ya fui! Yo dije, puta, ¿ahorita qué hago? Yo no los puedo separar. Ven, ¿cómo te sentiste cuando te dije de que me gustabas? No, yo dije, ahora qué carajo, ¿cómo retroceso? Porque yo esperaba... Te vas a partir tu madre. No, yo decía, puta madre, ya le cagué. Yo estaba en el plano así de Valeria. ¡Dios, puta madre! No, no sabía qué hacer. No sabías en qué momento cortarla o llamar a Fabio y decir... ¿Te pusiste incómoda? No, bastante, en serio. No lo esperaba. Y después que Fabio reaccione así y... No, me asusté un poco. Me salió bien. Me salió bien. Valeria sabe que estoy celoso. Así que... Ya saben, gente, no hagan esas bromas de decirle a su amigo que les gusta. Y a Valeria tampoco. Menos a Valeria. Es tu video, wey, despide. Es tu video. No, me quedo falteada, en serio. ¿Cómo les ha puesto el título? Termina mal, termina en pelea... Termino falteada. Termino mal. Ah, no. Terminada en Revolcones. Chicos... ¿Qué? ¿Con Fabio? Revolcones. Fabio y yo, pues. Bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo el video. No se suscriban al canal ni de Pepper ni de Fabio porque los odio. Ah, por aquí está, puede estar mi canal y de Fabio. Voy a ver sus redes. Sí, abajo. Chicos, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que hay un video en el canal de Pepper que también he subido. Como que le da la cámara. Va a estar la red de ambos. Y, pues, les quiero un besote. ¿Quieren decir algo? Suscríbanse y comentan qué tal les pareció el video. Y si quieren que le hagamos una broma a Pepper porque se salió ileso. Si quieren venganza. No, yo me puedo vengar. ¿Por qué? No voy a vengar. Ok, ok, chicos. Chau. Chau.